Como comunidades zapatitas que somos, vemos señales, pero tal vez estamos equivocados como pueblos que somos. Ya ven que dicen que somos ignorantes, retrasados, conservadores, opositores al progreso, premodernos, bárbaros, incivilizados, inoportunos e inconvenientes. Tal vez es así. Tal vez estamos atrasados porque como mujeres que somos y como otras podemos salir a pasear sin temor de que nos ataquen, nos violen, nos descuarticen, nos desaparezcan. Tal vez estamos en contra del progreso porque nos oponemos a los megaproyectos que destruyen la naturaleza y nos destruyen como pueblos. ¡Nos somos devastos! ¡Nos somos fracasos! Y que heredan muerte para las generaciones que siguen. Tal vez estamos en contra de la modernidad porque nos oponemos a un tren, una carretera, una presa, una termoeléctrica, un centro comercial, un aeropuerto, una mina, un depósito de material tóxico, las destrucciones de un bosque, la contaminación de ríos y lagunas, el culto a los combustibles fósiles. Tal vez somos arrasados porque honramos a la tierra en lugar de al dinero. Tal vez somos bárbaros porque cultivamos nuestros alimentos, porque trabajamos para vivir y no para ganar paga. Tal vez somos inoportunos, inconvenientes, porque nos gobernamos a nosotros mismos como pueblos que somos, porque consideramos el trabajo de gobierno como un trabajo más de los comunitarios que habremos de cumplir. Tal vez somos rebeldes porque no nos vendemos, porque no nos rendimos, porque no nos claudicamos. Tal vez somos todo eso que dicen de nosotros. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.